Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, ya tenemos la publicación de Garena para el contenido de esta semana Comento que algunas cositas de esta publicación pueden ser exclusivamente para su región Ya que esta publicación Garena solamente lo hace para su región Pero algunas veces compartimos cierto contenido Como en esta ocasión tenemos dos ruletas que compartimos con la global La DLQ estará disponible en unas horas o en estos días de la semana Comento, el último día para agregar contenido de esta semana es el día sábado Y pues bueno chicos, también tenemos la ruleta de temporada que estará disponible el día jueves Y también aparece una mítica, pero comento, esa ruleta posiblemente no esté disponible para la global Pero bueno, eso se puede agregar posiblemente en la siguiente semana o la siguiente temporada O puede agregarse otro contenido parecido Puede ser que la siguiente semana tengamos el personaje legendario Porque hay un personaje de legendario que puede llegar también para la global Pero bueno, eso tenemos que esperar con nueva información De la próxima semana También hay otras ruletas de reventa que tienen que estar llegando Pero comento, hay contenido que puede ser posible que sea lanzado hasta la próxima semana O la siguiente temporada Pues bueno chicos, yo me despido Hasta luego, bye, queens, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!